Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Dor local de Comerciais Des profesionales Concernos Live Des Nagar Entre Internet Adiós Cheja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy estudio con la gente de Pirelli Que también quiere acercarse al mundo PyME Así que la verdad no lo puedo creer Pero bueno, buenísimo todo Vamos con nuestra placa de Spotify Con ideas generadoras Que me prometieron el arte para esta semana De la segunda temporada Porque si no, no la lanzo Yo no hablo más por un micrófono Hasta que no me den el arte Para lanzar la segunda temporada Y la nueva temporada de los podcasts Así que muy contentos Porque ahí me dan Como siempre digo No me pidan temas que no puedo tocar Si hablamos de management Empresarial, PyME Emprendedorismo, ventas, marketing Y ahora me dicen Che, ¿qué te parece El nuevo producto nasal Para el COVID? La verdad que no me puedes preguntar a mí de eso Yo no puedo hablar de algo Que no sé No soy científico No se ofendan Hay gente Se enojó una persona Porque no ¿Para qué pedís temas Si después no los querés preparar? Pero es algo científico Yo no soy científico No hagamos mala praxis No se enojen con Juancito Por favor Pero bueno Acá estamos Y más allá de ideas generadoras Y el canal de podcast Agradecidísimo Porque ya lanzamos La semana próxima La segunda temporada De Mano a Mano como en casa En LinkedIn Live Y Mujeres Generadoras la otra Y nuestro diario digital Que ya tiene Después del primero Sería el 3 de mayo Para el lunes 3 de mayo Lanzamos SatelliteNews.com Ya lo puedo decir Porque se va a lanzar en mayo Así que Vamos a tener un diario digital La radio Los vivos en LinkedIn Y el canal de podcast Como todo un universo digital De generación de contenidos Y herramientas Aquí muy muy felices Lo que estamos haciendo Con el equipo Con Emiliano Marchiori Mi socio Adriana Méndez Que ahí es la mano derecha Para todos Desde hace tantos años Gracias a todo el equipo Y bueno Esto para Trato de ser dinámico Quiero pedir la placa De invitados número uno Para presentar A un genio Que nos acompaña Por tercera vez Ya es la tercera temporada Que está con nosotros De la mano de los mejores Experiencias Aciertos Y desaciertos De los empresarios Número uno De nuestro país Muy pero muy buenas tardes Tomás Yacup Cofundador Y CEO de Simpli Gracias Tommy Buenas Ya me siento Como parte de la casa Igual esto Es así Vos sos parte de la casa Y estoy agradecido Porque independientemente De todas las Ahora vamos a hablar Que es Simpli Para la gente que no sabe Que ya cada vez Más gente lo sabe obviamente Pero el que El público se renueva Como dice Mirta Pero La verdad es un lujo Tenerte El otro día Estuve con una persona Que Dimare De Rasti Que ya es el tercer año Que nos acompaña también Entonces me encanta Porque siempre tiene cosas nuevas Como vos Ya sé que tenés cosas nuevas Para contarnos Entonces digo Que te sigan acompañando Y que no se aburran Y digan No, este ¿Para qué voy a hablar ahí? Así que está buenísimo Me encanta Y agradezco Porque siempre tienen Herramientas Tips Consejos Y el restaurante De mesas ilimitadas Cosa que nunca me olvido Cuando lo dijiste Y lo uso como ejemplo Muchas veces Te uso como ejemplo Muchas veces Está aquí con nosotros Simpli Tomás Contanos ¿Qué es Simpli? Por favor Pará Y está muy bueno El hecho de que Son como temporadas De una serie ¿No? Donde Temporada 1 Temporada 2 Bueno, ahora estamos Una 3 Que por suerte En este caso Viene creciendo Y viene funcionando Te cuento A ver Para los que no saben Simpli Son comidas saludables Ricas Muy ricas Listas en menos de 15 minutos La idea es que todos Podamos tener Comidas Que estén al alcance nuestro Que estén en nuestro freezer Que las vamos a hacer Tanto en microondas En agua hirviendo Como en microondas 5 minutos O agua hirviendo en 15 Así que Esto es para comer mejor Y sin parar tiempo Eso es buenísimo Y aparte Tenés Yo tuve la suerte De probarlos Y es increíble Cómo te soluciona todo Para los que Tienen tiempo Y quieren comer bien Y saludable Y aparte rico Porque comer bien No quiere decir Que coma feo Viste que tiene la gente Ah no Esto es comer saludable Y comer bien Y cuidado Es sinónimo de ¿Qué voy a hacer? Es un clavo oxidado Nada que ver Tiene unos sabores Unos platos increíbles Y a ver Yo digo No tenés tiempo Es Lo ponés Y lo sacás No tenés que saber nada A mí me encanta cocinar Pero digo No tenés que saber nada No tenés que saber cocinar Y si no tenés tiempo Está buenísimo Pero si tenés tiempo También Y más en época de COVID Imaginate Muchos que estamos así De llamada en llamada Todo el tiempo Y de repente Claro Menos hay tiempo Para ir al supermercado O comprar cosas A veces Es una necesita Como salir del paso Y que no sea un delivery ¿No? Exactamente Y lo lindo de esto Que como ya hicimos Varias charlas juntos Bueno Digo El concepto Que tiraste una vez El restaurante De mesas ilimitadas Me encanta Cómo viste el negocio Tomás Cómo lo fuiste Lo haciendo crecer Independientemente Que es un negocio De comidas Y de estas Viandas O comidas Embasadas Como lo tenés vos Pero apoyándote Obviamente En la escalabilidad En escuchar al consumidor En herramientas De marketing digital Cómo replico Cómo crece el negocio Y cómo lo tenés En la cabeza Exponencialmente Hasta internacionalizarlo Pero Ese va a ser el pasito Dentro de un ratito Contame Lo del concepto Para que también La gente te vaya Admirando más Mirá Simplemente fue El hecho de A ver Como parte inicial Empezar desde el otro lado ¿No? Cómo empezamos Desde la tecnología Para empezar A abarcar un rubro Que sí es físico Que estamos hablando De las comidas Pero cómo lo abarcamos Desde la obra de tecnología Primero Y que después vaya desembarcando En el mundo físico Primero online Y así es como fuimos Arrancando en su momento Ya hace tres años Con los primeros 200 platos vendidos En su momento Hasta bueno Ya hasta la fecha Son casi más de 300.000 Que se han vendido Hasta el momento Y todo lo que ha requerido En el medio De lo que ha Crecido la empresa De lo que ha crecido A nivel Producto A nivel Todas las partes De la empresa Han hecho ese upgrade Hasta llegar al punto Bueno De juntar una ronda De inversión Como se hizo hace poco De abrir otro país Que ahora Dentro de un ratito Lo vamos a contar Es genial eso Y aparte Cuando Te he escuchado También Cuando te han hecho Algo que escribiste O cuando miro algún posteo O cuando he hablado Más de una vez con vos Cómo Fueron integrando al equipo Cómo fueron profesionalizados Cada área De la compañía Cuando tenías que hablar De imagen Y dijiste Bueno Tengo uno Tenés el estudio propio Tenés tu estudio propio Para todo tu marketing Y tu imagen Que sea impecable Y la pueden comandar Ustedes No sé si sigue estando Sofi Pero en su momento Era Sofi La persona Que respondía Escuchaba Y estaba atento De los clientes Si no es Sofi Va a ser otra persona Pero el tema Es cómo Tener la gerencia De felicidad De los clientes Viste hermano Creo que Estoy aprobado ¿No? Era la gerencia Acá Sí Es así Y acá el desafío Fue cómo se puede escalar Un negocio Con el cliente En el medio Y es algo que Se ha mantenido Y es con lo que Nosotros decimos No negociamos No negociamos Con esa parte Y realmente Ha estado en el medio Desde el momento cero Hasta hoy Hoy Se transformó En una compañía De casi 40 personas Con operaciones En dos países Y es algo Que siempre ha estado Desde el momento cero Hasta acá Y hemos cambiado También nosotros Como profesionales Como personas Como todo En todo este trayecto Y creo que eso está bueno De haber charlado Por lo menos nosotros Cada tanto Esto de las temporadas Que te decía antes Un poco un chiste Pero es eso De cómo un negocio Puede ir mejorando Y cómo se va profesionalizando Con esos saltitos Que se van dando ¿No? Y que ahora Es diferente De los últimos que hablamos Nosotros Totalmente Sí Y a mí me quedaron Cosas como Y no es chiste No la tengo anotada En ningún lado La frase Del restaurante De mesas ilimitadas La gerencia de felicidad Me acuerdo de Sofi Porque no sé Si me importa Si se llama ahora Sofi O no Pero una de mis hijas Se llama Sofi Claro Sigue siendo Sofi Entonces una de mis hijas Se llama Sofi Entonces me quedó el nombre No es que me acuerdo De los nombres Yo soy malísimo Con los nombres Pero digo Hasta me acuerdo De la gerencia de felicidad Pero lo interesante De esto es que Escuchan a la gente Que encuestan Que van diciendo Bueno Van analizando No solamente Por zonas geográficas Sino por gustos Por recomendaciones Si hay una queja Cómo la solucionan Y después Llega el momento De la pandemia Llega el momento Que explota El mundo Y vos decís Si en la República Argentina Algo que Lo único que faltaba Que nos caiga Este meteorito Nos cae Pero Dentro de una crisis Aprovecharon una oportunidad Y ahí Tuvieron una oportunidad De crecer Más allá de la crisis De crecimiento Se volvieron locos Seguramente Un tiempito Pero Que seguramente Se habrán vuelto locos Pero decir Che Cómo salimos Cómo salimos Aireosos de esto Y la verdad Que ahí crecieron muchísimo Esto es el gran desafío Cuando uno siempre dice Bueno dale Que me pase eso Total Pero hay que saber También crecer No es fácil Crecer y crecer A un ritmo rápido Año pasado Para nosotros Fue más que cuadruplicar Lo que estábamos haciendo A nivel volumen A nivel envíos A nivel clientes A nivel equipo Entonces Eso cada vez Haciendo un mundo Más complejo Y ahí está el desafío De cómo hacemos Nosotros Para seguir manteniendo Ese orden interno Y esas ganas De todo el resto De los que hacen esto Todos los días Así que Fue súper interesante Poder vivir ese momento Me acuerdo que cuando hablamos Creo que fue Más al comienzo De la pandemia Y en el medio de esto Que decías vos Están todas las oportunidades ¿Cómo podemos hacer Para aprovechar ese momento? Nosotros No solo Primero acá en Argentina Crecimos en distribución Antes era Capital Y una parte De Vicente López En Isidro Ya está Zona Sur Zona Oeste Zona Norte Por otro lado Fue crecer En logística De distribución Acabamos de comprar Un centro De distribución Nuevo Que ya nos va a permitir Cuadruplicar A partir de ahora Así que Tenemos como ya Los próximos dos años Ya habilitados Con todo esto El equipo Acá de Argentina Crecieron unas 12 personas Y en el medio De todo esto Fue ¿Cómo abrimos Otro país nuevo? Estando acá Estando acá En medio De la pandemia A ciegas Y pudimos abrir México Que no sé Si me estoy adelantando Un poquitín Pero bueno Es esto De cómo hacemos Con estas ganas Para seguir haciéndolo De manera ordenada En el caos A mí me gusta Porque Es como correr Poniéndose los pantalones De alguna manera No se puede Pero uno lo logra Y no hay otra No hay otra Que hacer eso Claro Claro Aparte Es Es loable Obviamente Y es Es parte de liderar Un gran equipo Y tener colaboradores De primera Pero No hay que olvidarse Que no está mal Decir Che me va bien O si es una oportunidad Aunque sea una crisis Que está viviendo el mundo Pero todos tenemos Oportunidades de algo Y está O me pongo a llorar Y me tapo la cabeza O digo bueno Tengo que salir adelante Porque tengo mi empresa Mis equipos Mis colaboradores Quiero abrir otros países Entonces digo bueno Oportunidad no está mal No 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 Total Pero también es Es parte de la filosofía De la empresa Donde el año pasado Entendíamos también La complejidad del momento Que estábamos pasando Y fuimos la primera empresa Que se acercó Al SAME Para hacer una acción Con los médicos Donde hemos donado Cientos de platos Para el SAME Por otro lado Hemos hecho una acción social Que fue la más grande Que hicimos hasta el momento Que fue el año pasado Fue con Paulina Cocina La famosa youtuber Acá de gastronomía En una semana Donamos 2500 platos Y ahora Esto es algo que no sabe nadie Porque todavía no se lanzó Pero estamos armando Una acción social Mucho más grande Cuatro veces más grande Que esa de Paulina Cocina El año pasado Pero es un poco también De cómo hacemos Para ayudar Y colaborar con el contexto Así que en eso estamos Y es parte de todo Entonces el mismo cliente Entiende que La idea es Hacer algo positivo Para el lugar donde estamos Y ligado con eso No solo fue la ayuda Que dimos Sino que En el medio Redujimos Casi un 40% El packaging Porque nuestros productos Vienen envasados al vacío Y ultracongelados Con una tecnología Pero que en el fondo Es un plástico Que todavía no se puede reemplazar Pero le encontramos La vuelta de cómo hacer Para mandar una bolsita menos Acabamos Justo ahí lo que se ve en la pantalla Acabamos de lanzar Unas trufas Con un envase 100% compostable Por ejemplo Entonces La empresa Es como Uno va haciendo el upgrade Y es como en ajedrez Que va avanzando De repente Todo el equipo junto Todas las partes Van haciendo ese mini upgrade Claro Y el packaging compostable ¿Lo producen acá O lo están trayendo de afuera? No Esto fue una alianza Con una marca de acá Y mismo para México La operación ahí Ya arrancó Con todas estas cosas Que vamos descubriendo acá Con todas las mejoras Ellos ya arrancan Como 2.0 Yo siempre digo Que acá En principio Éramos monos con navajas Después pasamos A hacer gorilas Con navajas Y México ya arrancó Siendo gorilas Que fueron a la universidad Y todo Entonces ya arrancó Con todos los learnings Que tuvimos Durante Todos estos años Claro Sabés que El otro día Hablaba con un empresario De café Que me decía Que no podían conseguir acá Las cápsulas de café Producir cápsulas de café Que sean compostables Pero sí las traían de España Pero les habían parado El tema de Importación de cápsulas Dice Tengo 100.000 cápsulas paradas No puedo lanzar Estaba re enojado Estaba mal Porque Tenía un equipo de gente Que se dedicaba En su empresa A cápsulas Justamente Exclusivamente Para cápsulas Y compostables Más allá Que hace café La presentación Por bolsa De 5 kilos En grano Molido Pero esto era Un equipito de gente Eran 5 personas Que generó puestos de empleo Para esos 5 Porque ya llegaban Las cápsulas Entonces era Todo Ya tenían el packaging Lanzamiento No Lo tienen parado Y se querían matar Pobre Por eso te preguntaba Si hacían acá ustedes La tecnología Pensá que Más allá En ese caso no Pero hay un montón De frenos del día a día Y en el fondo Lo tienen que seguir Y bueno A ver Cómo se hace eso De la manera más rápida Porque frenos Tenemos todos Todo el tiempo Y ahí está Creo que el mayor desafío Más allá de emprender La Argentina Pero siempre hay un camino Esa es la parte interesante Y el tema De las rondas De inversión Más allá que Ahora vamos a hablar Puntualmente de México Y cómo va Porque justo Cuando hablamos Al comienzo De la pandemia Estaba ahí México Bien, bien, bien Pero ahora ya tenés Más info Tenés estudiado Tenés más estadística Has crecido Pero Cómo Cómo llevan Todo este tema En la República Argentina ¿No? Y cómo La pandemia Cómo construyeron Un puente De 2020 2021 Porque seguimos En pandemia Sí A ver Más que nada Fue Después de la locura De pandemia Fue ordenarnos Lo más rápido posible Ahí Podíamos levantar Una ronda de inversión De principales fondos De Del Foodtech Como se conoce Como a este segmento En el mundo de inversiones Del ambiente De food Fondos de Chile De México De Brasil De acá Argentina También Entonces Con todo eso Es cómo aceleramos Hoy lo que tenemos Y eso se traduce En Qué necesitamos A nivel De infraestructura Qué necesitamos A nivel Equipo Porque estamos Hoy en día Contratando Y reclutando A los mejores Por suerte Hemos podido Reclutar Un equipo Que Cada vez Va subiendo El nivel Y se va Retroalimentando Uno con otro Y hoy en día No es Ni cerca De lo que era Hace un año Cuando hablamos Por última vez Y creo que son Esas cosas Que lo van Preparando a uno De entender Cómo ir mejorando Hoy La visión Que tenemos De acá Argentina Donde este año La idea Es llegar A 500.000 Platos vendidos Es una métrica Que quizás Hace dos años Era inimaginable Pero que hoy Dadas las condiciones Entendimos Cómo era Esto es una escalerita Que uno está En el escalón Uno Y dice Quiero llegar Al 15 Y quizás En un primer momento Cuando uno arranca No está tan claro No está tan claro Cuáles son los escalones Y cuando se empieza A generar Se empieza a armar Y se empieza A acelerar el camino Y bueno Hoy es algo Que es una marca Que cada vez Está siendo más conocida Que hay muchísimo Trabajo para hacer Todavía Pero que Tiene su rumbo Acá en Argentina Mientras que En paralelo Se hace todo El trabajo De México Que bueno También viene creciendo Por suerte Con un equipo allá Y el tema De Yo insisto Con Argentina Después ya vamos A pasar a la mezcla Pero el tema De Argentina Y obviamente Segura Estás usando también La tecnología Para México Pero contale A una pyme A un emprendedor Porque vos tenés Comidas Pero el soporte Digital y tecnológico Y todas las métricas Los KPI Los tableros de control Que arman En realidad Es para construir Justamente ese restaurante De mesas ilimitadas Entonces digo ¿Qué herramientas Estás utilizando? ¿Cómo lo ves Desde el mundo Del marketing digital Y la transformación Que tuvieron que hacer Para soportar El crecimiento exponencial? Porque De 20.000 Pasar a 500.000 Bueno Tiene que tener Un soporte De todo tipo Más allá De recursos humanos De capital Ahora Bueno Ahí hay una parte Del equipo Que está pensando En cómo hacemos Nosotros somos Una empresa online Que la gente compra online Y se manda a las casas Entonces un equipo Que su foco es eso Es cómo hacemos Que esa experiencia Cada vez sea Más llevadera Más fácil Más simple Más rápida Entonces Hay muchísimas cosas Que uno va entendiendo Que pueden ayudar En todo ese proceso No solo el equipo De la plataforma Sino toda la parte De marketing digital Donde hay un trabajo Enorme Ya hay una persona In-house Que la cogimos De una de las empresas Líderes de e-commerce De acá de Argentina Que fue armando Toda una estructura Y eso es cuando Las cosas Se empiezan a ordenar Y algo que también vimos Y que ayudó muchísimo Que no te respondo Es tu pregunta Pero que ayudó Con el contexto Y cosas que hicimos Es que Con el COVID Otras de las oportunidades Que hubieron Es un montón de empresas Que quieren resolver Los alimentos Los almuerzos Al equipo Y que de repente A nivel Comparado con catering Y todo Éramos los mejores posicionados Porque ya teníamos Una estructura armada Entonces Es algo que hemos hecho Que hoy funciona bárbaro Estamos con las principales empresas Hay de todos los tamaños Hay empresas de 10 empleados 20, 50, 200 Hay empresas muy grandes Y que es un poco Esta solución Que fuimos adaptando Pero moviéndonos rápido De vuelta Acá entra el tema De la velocidad Agarraste el B2B También Independientemente Del B2C Entonces dijiste Bueno Son diferentes Hasta poder dividir Por verticales Y ir seleccionando El equipo comercial Esto lo están haciendo ¿Tenés desarrollado Equipo comercial Para diferentes verticales O apostas al marketing Digital Y donde vengan Las propuestas Le dan la solución? Bueno Esto fue parte También de lo que hablábamos De sumar equipos Donde entendíamos Que un equipo comercial Era acelerar Y ir más rápido Así que Son cosas que sí Hoy tenemos Un equipo chico Pero que el objetivo Es agrandarlo Pero es así Es decir poniendo fichas Donde uno va viendo La oportunidad Y empezar a ir Cada más rápido Muy bueno Qué grande Y bueno En un futuro Te sumo una cosita más Quizás En su momento Era bueno A ver Lo hacemos nosotros Y atendemos esta cuenta Y lo hacemos de una manera Quizás Más rentable Pero en el momento Que uno tiene que crecer rápido No queda otra Que delegar Y delegar en gente Que creamos que sea lo mejor Claro Cuando Sos un emprendedor Y tenés una Ya vas formando La empresa Y tenés ya una pyme Con tanta cantidad de gente X Y levantás rondas de inversión Tenés una proyección De crecimiento Determinada Y justamente Los inversores Entre comillas Exigen Invierten Pero exigen Entonces para responderle A los inversores En medio de una pandemia Te tenés que rodear De los mejores Y creo que ese es Uno de los secretos Es decir No escatimar esfuerzos Ni recursos En De quién me rodeo Que comparta los valores De la compañía Que ustedes estén cómodos Pero también tienen que ser Profesionalmente Activos Porque esto que acabas de decir Para mí es muy importante Muchas veces Decís No, lo hago yo mismo Porque es más rentable Porque empezamos con El multitasking Que no existe más O sea Que todos creemos Que podemos hacer de todo Y en realidad Hacemos de todo Mal Entonces Nos vamos rodeando Y no escalamos No tenemos Una visión de negocio A un par de años vista No hacemos un negocio Replicable Ni escalable Y ahí es cuando Se nos complica Levantemos o no Rondas de inversión Pero esto es para darle Más herramientas A la gente Depende del negocio Pero está bueno entender Que la velocidad Muchas veces No depende de uno de nosotros Y justamente Es entender eso Para armar el equipo rápido Exactamente Ahí El secreto Vos La gente Las contratan Ustedes mismos Pasan por vos Más allá Que puedas tener gente De recursos humanos O te gusta entrevistar Me pasó con el fundador De Al Mundo Viste que me dijo Un día Una de las cosas Que me arrepiento En el camino Es haber contratado Gente por CV Que también me quedó Como tu restaurante De mesas ilimitadas Me quedó En lugar de contratar Gente por CV Debería haber contratado Por valores Porque muchas veces No me ocupaba De analizar diferente A la gente O de escucharlos más De charlar más con ellos Y ver qué valores Y si compartíamos valores Y al poco tiempo Al año Dos años Ya veíamos Que no tenía que estar Más con nosotros Y después Cuando estaba la gente Que compartía valores Que se fue profesionalizando Y escalando en conocimientos Es una persona De 10 años En compañía Entonces Que empezaron de Azatech Llegaron al mundo Hasta que la vendieron Entonces digo Hizo todo un recorrido enorme Y me contaba Y si a él le gustaba Aunque tenga departamentos De todo tipo De todos los departamentos De una empresa De las estructuras Él quería siempre conocer A la gente De sus equipos Para tener esa visión De valores Y que tengan De las personas No, total Pero también es parte De lo que te decía antes De crecer con la empresa Y ahí está la velocidad Que tiene que tener Cada uno internamente Para aprender Para aprender a entrevistar En un primer momento Para aprender A veces leemos esto De la cultura del equipo Y que de repente Yo vengo a un multinacional Y en su momento Era bueno Me dan un manual Y hay que vivirlo Y todo Y cuando uno va A una pyme Quizás dice Bueno esto no es tan importante Y es el mayor error Donde puede empezar A armar esa cultura Empezar a definir Los valores propios Para después encontrar Gente que se alinee con eso Y fue todo este trabajo Que ahora estamos viendo Los frutos Y ahora estamos viendo Quizás el mejor momento Pero bueno Todo es un proceso De aprendizaje Y son esos mini golpes Que uno se va dando Con diferentes cosas Que van pasando Para entender Que es mucho más importante Y es la base De la identidad Sí Y aparte tener una empresa Con propósito Que ya nos vamos De la visión Misión Valores Digamos La visión antigua Y ya pasar A tener un propósito Que el propósito Esté en nosotros En los colaboradores En el cliente Que todos entendamos esto Y si querés Ahora Cuando volvemos Del corte Hablamos del propósito Y de la internacionalización Que tanto les costó Y como llegan a México Vale Déjalo ahí No me respondan No me respondan Lo dejamos ahí Y por favor Vamos al corte Así vamos Seguimos con Tomás Yacu Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Y los resultados De la skin Y las recién sorteadas Edición vespertina A la cabeza En la ciudad 8107 En la provincia 0623 Córdoba 8575 Santa Fe 1631 Montevideo A las 3 de la tarde 2966 2966 Entre Ríos 3485 Auspiciado por Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1479 Cristales Antiasalto Mesquita Hermanos Alcina 2501 Camisería Mamá Marta Juan Bautista Alverde 16701 Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 y 23 Prótesis Ortesis Casa Líbera Talcahuano 330 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 29 30 minutos 21 30 21 30 Dije Si señor Hasta luego De chico Supe que no era Hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada Con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo Que podía ser Hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron Mis hijas Y pensé Que no podía Dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste Entre 1975 Y 1980 Y dudas De tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 La verdad que feliz de estar Con Tomás Que me gusta decirle Tommy Pero bueno Le voy a decir Tomás Al señor Yacu Empresas con propósito Habíamos quedado Y ustedes Obviamente tienen muy claro El propósito De Simplit Y contanos Cómo llegaste A ese propósito Y cómo lo transmiten Y después de eso Sí pasamos a la parte De internacionalización Mirá Yacal Lo que siempre me gusta decir Es En el ideal Uno Lo arma de cero Y ya uno tiene propósito Y nosotros Quizás no arrancamos con eso Pero fuimos encontrándolo Y por suerte Lo encontramos rápido Que para nosotros Fue como igual de valioso Porque pudimos implementarlo Donde Hoy el propósito es Es el equilibrio Es que podamos Nosotros Vivir en equilibrio Y después definir Che Qué significa el equilibrio Para las personas Y significa Una alimentación saludable Una salud mental Y física Y un cuidado Con el medio ambiente Donde todo Tiene que poder Estar interrelacionado Y conectado Y nosotros tenemos Que ayudar a que eso pase Entonces Eso también te abre Mucho el abanico Donde el objetivo Fijate que no te hablo Son los de comidas Y hacer que la gente Coma rico Saludable en 15 minutos Esto va mucho más allá Y que el día de mañana Pueden ser Clases de yoga Porque vamos a darte La alimentación Y vamos a ir por ese lado También O personalizar Qué tipo de cosas Se pueden hacer O hacer iniciativas sociales En el medio Como las hacemos Pero es un poco El paraguas Que uno plantea Del momento cero Y que en el fondo Si uno no está Y no quiere ir para ese lado Hoy no hay nadie Que trabaje en la empresa Que no está alineada Con eso Totalmente Aparte Con los colaboradores Que te rodeas Para tu tipo de compañía Es gente Que ya viene acostumbrada Que si no están Que si no están a gusto Hoy tenemos que ir Generalización Que lleguemos a México Sí, bueno Dale Vos sos bueno Así que vas a querer ¿Cómo surge México? ¿Por qué México? Obviamente Sí, es un mercado divino Enorme, gigante Pero cómo llegaste a México Y cuáles fueron Las primeras trabas Y los primeros miedos Para después Hablemos del crecimiento Pero la parte linda También es Che, no me dejaba dormir esto Y lo logramos Lo superamos Qué escollo Tuviste que saltar Como para decir Llegamos a eso Mirá Lo principal Fue entender Qué juego Queríamos hacer Y a qué inversores Queríamos tener adentro Y qué estaban esperando Esos inversores Entonces Habiendo entendido eso Habiendo ya sabido Quiénes eran los inversores Que queríamos Y a quiénes íbamos a apuntar Fue el hecho de preguntarles De cómo nos veían Es súper sano Creo yo Pedir este tipo de feedback Pedir estas cosas Y sobre todo De gente que respetamos muchísimo Y nos dijeron Que para que la empresa Pudiera despegar El mercado principal Para ellos era México Y eso es lo que fuimos validando Y fue bueno Vamos a México Y de repente uno dice Bueno, pará Vamos a México Pero queda lejos Pero cómo hacemos Y fue empezar a atacarlo Empezar a buscar contactos Amigos de amigos Para empezar a entender el mercado Ver si había competencias Ver en qué estado de maduración estaba Y terminamos lanzándolo Nos tardó un mes y medio A ciegas Desde acá en Argentina Con algún conocido Armando un porfolio Desde acá Sin probar los productos Y pidiéndole a amigos Que los probaran allá Pero finalmente pudimos lanzar Y ahí sí hice un viaje Me fui para allá Estábamos en el medio de pandemia Acordate que era octubre Y cuando llegué Lo primero que dije fue No sé si pueden decir malas palabras Pero fue como Puedes, puedes, puedes La cagamos Fue súper simple El pensamiento Fue simple Cuando entrabas a las competencias Y no entendías Lo que eran los Lo que eran los nombres De los productos Y decís Yo en el mío entiendo todo Si en la competencia no entiendo nada Evidentemente Algo mal hicimos Pero bueno Ahí estuvo la velocidad de vuelta De todo el equipo De cómo hacemos para Ok, si estamos desviados Enfoquémonos rápido Y hagámoslo Y en 15 días Teníamos ya Un menú totalmente renovado Y es algo que Está continuamente en revisión No es que Más en un mercado Donde uno no lo conoce Más allá de construir un equipo Que sea nativo Y que pueda entender esas cosas Justo México Encima a través de la comida Es como El corazón Que no se podía pifiar No se podía errarle Pero bueno Fue una adaptación Y seguimos en proceso de adaptación Digo Más allá de los resultados Que fueron muy buenos Donde Quorter O sea En los primeros tres meses De este año Ya cuadruplicaron En el año pasado Entonces Es algo que uno va creciendo Pero es Esa constante revisión De Che Estaremos haciendo las cosas bien Y hacerlo Y mirarlo con datos Y con una mirada crítica No hay opiniones Más en un mercado Que uno no conoce Son datos Claro Y cuando internacionalizaron El negocio Tuvieron que armar Estructura societaria También allá Todo así O lo manejan desde Argentina No Fueron sociedades por todos lados Que me había que empezar A hacerlo Otro mundo Que quizás no habíamos No habíamos Tenido contacto antes Y bueno Son esas cosas que De repente son súper engorrosas Y uno dice Bueno pará Pero me tengo que enfocar En el negocio Y ahí está La dificultad De encontrar el balance Pero que realmente es posible Y hoy Pensar así En Latinoamérica Como foco Y no solo en la Argentina Entonces Una vez que uno cruza Quizás ese Charco Frontera O lo que sea También entiende De Uh Se puede hacer de vuelta ¿Y qué necesito Para hacerlo de vuelta? Y ahí arranca la visión De que realmente No tiene límite Y allá ya pudieron También Lo mismo que acá Centro de distribución Todo esto Digamos Replicaron el esquema O tuviste que adaptar Un esquema nuevo A un nuevo mercado Con otro nivel De competidores Con otro nivel De tamaño O sea Hicieron todo diferente O pudiste replicar Mucho de los procesos De acá Allá Es un poco Lo que un poco Hablamos al principio Medio en chiste Medio en verdad Pero Pero que fuimos Ya con el 2.0 Entendiendo Qué teníamos que mejorar Pensé que Acá las entregas En Buenos Aires Eran en 48 horas Pasaron a ser en 24 Hace muy poco Y México ya arrancó en 24 Y hoy es el mismo día Es el famoso Same day Entonces vos pedís Y lo recibís El mismo día Entonces Ya arrancó Como con lo mejor de acá Los resultados Están siendo mejores Que acá Así que Que nada Hay un desafío Enorme Sí o sí Y siempre lo está Y es bueno Cómo llegar a Armar una marca Querida Conocida Como intentamos Hacerlo acá Más allá De lo que falte De trabajo Hacia adelante Es de lo que está Cómo replicamos eso En un mercado Que no es el nuestro Qué grande Sabés que La flexibilidad De ser PYM Emprendedor De tener equipos Es lo que Nos destaca Entonces digo No somos la multinacional El elefante Que le cuesta moverse Entonces dijiste Che Acá Estamos jodidos Vamos a Adaptarnos rápido Y en 15 días Tuviste que cambiar todo Y eso Queda como mensaje También Que para todas Las PYMES Y los emprendedores Que nos estén escuchando Ser flexibles Es como La premisa Número uno ¿No? Lo que nos pasó En su momento Acá Esta historia Ya la te había contado En su momento Pero cuando Decidimos arrancar Con esto Veníamos de una especie De propuesta distinta Que no había funcionado Y en dos semanas Fue decir O fundimos O cambiamos No teníamos ni página web Y nos pusimos a vender Por Facebook Con diseños que armaba yo Pero digo Esa flexibilidad Estuvo en el momento cero Y a medida que se va Agrandando Se va complejizando Pero no se puede perder Y no deberíamos perderla Más allá del tamaño Que pueda tener esto Claro Eso es Súper loable Como te digo Y Vamos Ya ¿Qué cantidad dijiste Que ya vendieron? Porque me acuerdo Que en su momento Cuando hablábamos De 20.000 Que parecía un montón Ahora ya vamos por Y no Acá ya superamos Los 300.000 platos Y este año Tenemos que llegar A los 500.000 A los 500.000 Acá en Argentina Así que Y a los 100.000 en México Así que El desafío es enorme Es altísimo Pero también es parte Del sentido de todo esto Es un juego que Son las reglas Y la competencia En México Es muy grande O no tenés Tantos competidores Hay todo tipo De competidores Hay competidores Distintos Competidores que acá No están Pero Eso sumado A otras formas Del consumo De las personas A otra cultura Hace que haya que adaptar La propuesta Pero la verdad Que no es Ni más Ni menos desafiante Que lo que es Argentina Claro Y acá en la Argentina Cambiaron Y adaptaron Y readaptaron Un montón de cosas Pero ¿Qué es lo que más Te llamó la atención Del modelo inicial De consumo A lo que lograron Después de Estos años? En Argentina Creo que El mayor escalón Fue Justamente En la escala Fue ¿Cómo seguir manteniendo Todo lo que teníamos Cuando esto Explotó por 5? Entonces Hoy sí Llegamos a una estabilización Tardó un par de meses Obviamente que en el medio Hay errores Como en todas las empresas Y es imposible Querer hacer que todo Salga bien Y esa perfección Muchas veces juega en contra ¿No? Entonces Entendimos que era el momento ese Y ahora fue Bueno ¿Cómo hacemos Para dar ese salto? Creo que esos momentos Si uno los sabe aprovechar Siempre son positivos Y acá en este caso Creo que funcionaron Inauguramos también oficinas Que hoy en día Son 100% flexibles Pero son cosas Que se van generando Y nosotros fuimos De home office 3 años No por Cool Fue porque no teníamos O no decidíamos No dedicarle Plata A todo eso Pero bueno Hoy en día Gracias a lo que hicimos En el pasado Hoy podemos contar Con todas esas cosas Y hacia el futuro Algo Mucho más Luminoso Por lo menos Sí Sí Pero cuando hablamos De 300.000 platos Que habíamos 220.000 300.000 O sea La escala hermosa Hay No sé si decir Un hábito de consumo Pero ya tenés Un público fiel Porque es una cantidad Muy interesante Entonces Algo que Lograste Algo que lograste Cambiar Esos hábitos De esas personas Que no conocían La propuesta de valor De ustedes Entonces digo eso O sea ¿Qué es lo que más Te enorgullece Sabés que vemos Que X cantidad De personas Como vos estudias Todo Ustedes analizan Todo Decís No Hemos cambiado La forma De consumir Tal cosa O tal otra O no sé qué Pero que es Algo que te haya Llamado la atención Del consumo Que antes no lo veían No existían Y de repente Cuando escaló Dijiste Qué bárbaro esto Acá la locura Es En los volúmenes A veces uno no es consciente Y son números Y cuando uno realmente Entiende que esos números Son platos Que comieron personas Y que fueron vidas Y realmente es una locura Y eso para bien Para decir Mira todo lo que se puede impactar Y todo lo que se puede hacer Para mejor Entonces Parte de todo eso Antes me preguntabas Cómo jugaba la tecnología Y eso es 100% tecnología Es estudiar los patrones De consumo Como los hacemos Entender No solo cómo están comprando Sino qué están comprando Qué te gusta Qué va saliendo Y es algo que Que nunca termina Porque siempre se puede mejorar Y el cliente Es algo que lo ve No es terrible Y para Para ir cerrando Porque ya El tiempo es tirano Como siempre te digo La reflexión Para Para un Un emprendedor Alguien que está en una startup Y dice Tengo todo el deseo Y toda la energía Viste cómo es esto La energía Del argentino Emprendedor En cualquier lado Pero viste Que tenemos esas particularidades Que somos argentinos Encima Y vivimos Vivimos en Argentina Con todo lo que esto implica Pero Y para el PyME Porque hay gente Que ya tiene la empresa Constituida Que tiene empleados Que tiene una planta Que tiene esto Y tal vez no le está yendo bien Por todo esto de la pandemia Porque hay un montón de casos De personas Que lamentablemente Les pega duro Una reflexión De toda esa energía Emprendedora Y la elasticidad Que vos tenés Y con tus colaboradores Entonces digo Que Esa reflexión final De Tomás Como para darle Una Bocanada Aire fresco A la gente Mirá Hay algo Que fue muy interesante Que pasó el año pasado En el caso de COVID Que con tantos negocios Que de repente Estaban afectados Y que ojo Esto te lo digo también A nivel familiar Toca algunas patas también Y creo que ahí también Son oportunidades Incluso para esos negocios Donde Ha pasado el mundo De gastronomía Donde restaurantes Que tenían capacidad Ociosa Han funcionado Como dark kitchens Como cocinas asigas De otro restaurante Que le estaba yendo mejor Pero creo que también Siempre hay una vuelta De tuerca Creo que eso es lo más importante Porque Startups Que está yendo bien Siempre hay Empresas y pymes Que está yendo bien Siempre hay Incluso en los peores momentos Hay cosas que se pueden Que se pueden juntar Para poder hacer en conjunto Me parece que Eso fue algo muy lindo Que pasó Más allá del desastre De la época Y lo que está pasando Claro Unirse Y siempre Cuando me toca Dar alguna charla En entornos de pymes Y emprendedores Me gusta decir Tratemos de cuidarnos Entre todos Porque Si cortamos Esa cadena de valor Por ejemplo Hasta de algo Como material Como son los pagos Si cortamos la cadena De pagos No porque no podemos Sino porque aprovechamos El momento Para diferir Costos y pagos De cosas Entendemos que Somos un eslabón De esa cadena Y en algún momento Se nos va a cortar A nosotros también Entonces Si nos podemos ayudar Entre las pymes Emprendedores Y tener competidores Y copetidores O sea que vos decís Che Puedo hacer una alianza Hasta con un competidor Porque en este momento Nos necesitamos Y si estamos En el mismo entorno De competencia No sirve de nada Que uno tenga Una burbuja brillante Y al lado Tener todo incendiado Entonces me gusta Por lo menos Tirar ese mensaje positivo De que nos unamos De que establezcamos alianzas De que nos cuidemos Porque En el mercado Somos todos Y si Si no tenemos Todos Los preceptos básicos De la convivencia No vamos a No lo vamos a lograr Y está buenísimo Hablar con gente Como vos Que por suerte Le está yendo bien Pero que hacen de todo Como para que les vaya bien No es que les va bien Por casualidad No, 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 no Total Así que Un placer Como siempre Y me encantó Y acá estamos Para seguir sumando Temporadas A esta serie Ya vamos Ya vamos a inventar Más cosas Porque vas a A los vivos Del Ikei Ya vamos a estar En la segunda temporada Y en los podcasts Y ya vamos a seguir Inventando Para seguir en contacto Y nos encanta Estar con vos Y bueno Vamos a seguir Y seguir generando juntos Tomás Te agradezco muchísimo Que nos acompañes No, por favor Gracias a vos Y ya les pido Por favor La placa de herramientas Así vamos a la columna De Snoop Consulting Por favor Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Tomá nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Muy, pero muy Buenas tardes Mario Becerra Gerente de proyectos De Snoop Consulting ¿Cómo va Mario? ¿Qué tal Juan? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Y cómo lo hago? Me encanta Me encanta la placa Porque es el ¿Cómo lo hago? Pues las herramientas Son fundamentales Sobre todo en el entorno De competencia Que estamos hoy por hoy Y bueno Ahora si nos volvemos A encerrar El vendedor digital Es cada vez más Efectivo Y todo lo que Hagamos de la pantalla Para afuera Si no estamos preparados Y si no estamos En un tiempo De transformación digital Porque muchas veces Vemos el mundo Que nos rodea ¿Cómo no se preparó El Estado para tal cosa? ¿Cómo tal otro Nos preparó? Bueno Pero nosotros como empresarios Nos preparamos Durante todo el otro año Por las dudas Que esto suceda Entonces Ahí es donde Snoop puede enseñarnos Y bueno Hoy tenemos Una plataforma De productividad De ClickUp Sí Es un equipo distribuido Es un poco La consulta Digamos De todo El dueño de la PyME Porque bueno Obviamente Cuando iba a la oficina La gente estaba sentada Suponiendo que trabajaba Digamos Ahí después Estaba entre las tareas Que se le asignaba Pero bueno Tenía digamos Esa visión Esa visión De verlos En sus escritorios Ocupando una tarea Y era como Más sencillo Entender que estaban Trabajando para la empresa Entonces ¿Qué pasa ahora? Cuando todos Fuimos a trabajar Desde las casas Hubo un boom En su momento De consulta Bueno ¿Y cómo hago para saber En qué está trabajando Mi gente? Para saber Si están haciendo Tareas productivas O están haciendo Tareas para ello Entonces Eso por un lado Estas herramientas De productividad Llamadas así Son buenas Por esta característica Pero también Ya Pensándolo más En En un mundo Totalmente distribuido Necesitamos Esa Información De Bueno Si estoy trabajando En un equipo ¿Qué está haciendo Mi compañero? Para no estar chateando Che Hiciste esta tarea La terminaste Porque muchas veces Dependés de esa persona Para Seguir con tu tarea Entonces Esta herramienta De productividad Lo que tienen de bueno Y en este caso Ya nos Adentramos En la herramienta ClickUp Es una herramienta Que nosotros La conocimos El año pasado Con la pandemia Y Nosotros ya teníamos Varias herramientas Que cubrían Varios de los aspectos Que tiene ClickUp Pero acá Encontramos una Que tiene todo Tiene Para poder gestionar Documentos Para tener Recordatorios Trazar objetivos Tener un calendario Planificar horarios Tiene una bandeja De entrada Entonces Uno puede Distribuir Tener las tareas En el equipo O las propias Para tener un ordenamiento Y ponerle fecha De caducidad Tiene avisos Para decir Esta tarea Se te está Terminando el tiempo Y te voy avisando Eso que a veces Viste Uy se me pasó Se me traspapeló Digamos ¿No? Entonces Eso Acá tenés Esa posibilidad De que Ya si se te traspapela Porque vos decidís No No atenderlo Pero una herramienta Que te gestiona Todo eso Y además Son herramientas Colaborativas ¿No? O sea que Hasta podés Construir En equipos Determinados O hacer un seguimiento De proyectos De que fuere Que la empresa Te asigne Exactamente Reemplaza A varias herramientas A la vez Que generalmente Bueno Por ahí Para gestionar Un proyecto Por ahí tenías El project En algún momento Hay otros Está Mondai También O sea Hay varias herramientas Esto lo que tiene Es que Todo dentro De la misma herramienta Tenés todas esas posibilidades Para poder hacerlo Ah No es igual No es igual a Mondai O a Mandy Es algo Es superior Digamos Tiene más herramientas Es superior Tiene muchas más herramientas Tiene hasta incluso Una bandeja de entrada Que hasta podés Suplir el mail Si querés Entonces Te permite Digamos En toda una En la misma plataforma Tener todo lo que necesitas Para estar conectado Con tu equipo Para hacer el seguimiento De tareas Propias Y la de tu equipo ¿No? Y entonces Es muy valioso Para una PyME Tiene una versión Libre Que tiene Muchas Propiedades Que te permite Digamos Hacer Gran parte De todo Obviamente Después tenés versiones Pagas Pero que Van desde los Cinco dólares Mensuales A los diez dólares Mensuales Que Pensando En una plataforma Donde tenés Todo en la nube Donde trabajás Totalmente Integrado Con tu equipo Bueno Quizás ese salto A la parte paga Lo podés considerar Obviamente Tenemos todos Los condimentos Que tenemos acá Con el tema del dólar Pero Pero es casi Como pagar Una casilla De Gmail Digamos Para una compañía Claro Entre cinco Y diez dólares Por usuario ¿No? Por usuario Exactamente Pero La versión Free Tiene Muchísimas Capacidades Para Digamos Para un primer Comienzo Casi Te diría Que por Muchísimos meses Quizás por algunos años No tengas que pasarte A la parte paga Con todo lo que tenés Que te ofrece En la parte Free Entonces Es una buena herramienta Para que Las empresas Que Tienen que volver A trabajar De manera Distribuida Porque Probablemente Tengamos una nueva pandemia Una nueva Perdón Una nueva pandemia Una nueva Fase Digamos Que tengamos Que aislarnos Bien Viene esto Para poder Trabajar De esa manera Te reitero Podés gestionar Los documentos Podés asignar tareas Le podés poner Fecha de caducidad Te puede avisar Le puede avisar A la persona Que tiene que seguir Con esa tarea Que ya está lista Todas facilidades Que hoy Cuando empezás A trabajar Con equipos Distribuidos Eso se complica Si bien nosotros Somos una compañía De sistema De desarrollo Y estamos como Acostumbrados A trabajar En estos proyectos Esto sirve No solamente Para alguien Que está desarrollando Un software Para todas las compañías Si vos tenés Un área administrativa También la podés gestionar De esta manera Porque tenés Digamos Personas Que tienen que Trabajar En ciertas tareas Tiene que estar El balance Para tal fecha Y para que esté El balance Tiene que estar Todas las otras tareas Previamente Culminadas Bueno Todo eso Vos los vas poniendo En tarjetas De manera muy intuitiva La podés arrastrar Con el mouse Para decir Bueno Ya la tengo lista O la tengo En mi listado De todo Digamos O de cosas Por hacer Y cuando Una vez Que la culminé La traslado Y automáticamente Le manda Información Y manda mails A todas las personas Involucradas Del equipo Acá cada vez Que vas arrastrando Porque pasa De estado La tarea De una etapa Del proceso A la otra A las personas Que estén cargadas Les llega El informe Y hasta vas teniendo Como un tablero De control De lo que va sucediendo Exactamente Y esa persona Desde el mail Puede automáticamente Si no estaba Dentro de ClickUp Irse a ClickUp Y continuar O poner algún comentario O devolver esa tarea Porque encontró algún problema Y se la devuelve Para que lo tenga que hacer Todas esas facilidades Dentro de una herramienta Y cualquier persona Después con Nivel Digamos De autoridad Que eso se va configurando Con permisos Dentro de la herramienta Puede ver Digamos Bueno En qué estado está El proyecto Asignado Al equipo Y la tarea En particular De ese colaborador Cosa muy importante Que no tenés Que andar preguntando Ya lo hiciste Ya terminaste Cómo vas Obviamente En este tipo de tareas Tenés como que Ponerte de acuerdo Decir bueno En la primera vez O hay alguien Que dirige esto Y divide las tareas Y le pone tiempos De acuerdo a las necesidades Y si tengo que tener El balance Para tal día Para presentarnos En la AFIP Bueno De ahí para atrás Tenés que comenzar Con ese proyecto Y tener las tareas De acuerdo para eso Y si no Te pones de acuerdo Con el equipo Decís bueno ¿Cuándo vas a culminar Con esta tarea? Porque esto va A tener que encajarse Con otra Que va a tener que hacer La persona que En la oficina Estaba al lado Y ahora está A X kilómetros De distancia De tu casa Y necesitas Esa información Para poder gestionar En formato Como decíamos Esto viene De metodologías ágiles De la Child Supuestamente Que nacen Con todas estas metodologías Volcadas a procesos La digitalizan Y hacen que todo Sea más eficiente Y que todos Tengamos la transparencia De acuerdo al nivel De aprobación Para ir viendo Las diferentes etapas La verdad que está Muy bueno Como plataforma colaborativa Y ahí Vamos a ver Para la próxima semana Con qué nos van a sorprender Porque esta herramienta Está muy buena Y si tiene Una segunda parte También Y si tenés algunos gráficos Para mostrarnos Como un ejemplo También estaría buenísimo Para la semana próxima Para profundizar en esto Y ver que Que la gente La pueda utilizar Y la pueda implementar En sus compañías Desde la versión Freemium Hasta la paga Me parece buenísimo En la Freemium Tenés poder meter A todos los colaboradores También O sea No hay problema Sí, exacto No hay límite Sí tiene límite En cuanto a funcionalidades Claro, claro Sí, sí Pero tenés la parte Para utilizarla Y probar Para ver si realmente Es eficiente Para tu estructura Sí Y es muy fácil Registrarse Te pide un mail Y chao Te dice Listo Empezá a usarlo Empezá A laburar A laburar Como dice Exactamente Y esa es una De las grandes ventajas De estas herramientas Que enseguida Rápidamente Te pones a probarlo A trabajar Y adentro Y a generar Digamos Proyectos Y bueno Y a partir de ahí Bueno Empezás a capacitarte Hay muchos videos En la web De información Que te permite Hacer esto Mucho más rápido Y productivo Bueno, la verdad Muchísimas gracias Mario Y bueno Te invito A que te quedes Al consultorio PYME Como siempre Dale Nos quedamos por acá Vamos al informativo Así arrancamos Con nuestra columna De expertos Que ya está Sergio Lunes Con nosotros Gracias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Ok Desde las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Con el cielo nublado Tenemos una humedad Del 67% Y la temperatura 18 grados Jorge Cacho Fontana Desmintió Su propia muerte Cacho Fontana Habló desde su internación A raíz de una neumonía Estoy vivo Y me tienen para rato Si me quieren Se desmintió De esta manera Los rumores Que circularon En redes sociales Sobre su fallecimiento Lo insólito Es que estos rumores Que circularon En redes sociales Fueron levantados Y replicados Por importantes medios De comunicación Sin haber chequeado La fuente En estos momentos Econoticias Está en condiciones De afirmar Que Cacho Fontana Está atravesando Un complicado Cuadro de neumonía Pero no murió Ni mucho menos Y él mismo Se encargó De expresar Estoy vivo El locutor De 89 años Salió al aire En una radiocolega Desde el hospital Del Fernández Para desmentir Todos los rumores Que circularon Durante toda la tarde Recién me dijo Un doctor Que lo desmienta Le dije Mire Lo que usted desmiente Después lo aprueban Y lo dan al revés Dijo Fontana Tomándose con humor Lo sucedido Y enseguida agregó Lo van a hacer Cuando la audiencia Decaiga Y entonces Lo van a decir En una bajada Yo en este momento Que estoy saliendo al aire Con dos programas Que tienen mucha audiencia Entonces para mí Esta es Mi última vez que hablo No sé cómo titularlo Muchas gracias Por este momento Tan enriquecedor Dijo Fontana Desde el hospital Fernández Donde permanece internado Comenzó una reunión En Casa Rosada Que encabeza El jefe de gabinete Santiago Cafiero Y también la ministra de salud Carla Bisotti Con los expertos Y los médicos Que asesoran a la presidente En materia de coronavirus Están presentes Por ejemplo Omar Suet El médico infectólogo Presidente de la sociedad Argentina de infectología Luis Cámara Médico clínico Con orientación En medicina geriátrica Susana Lloveras Médica infectóloga Del hospital Muniz Florencia Can También médica infectóloga Y presidenta De la sociedad argentina De vacunología Cecilia Freire Del laboratorio Neurovirosis Y Gonzalo Camargo De la sociedad argentina De emergencias Hay otros profesionales Que también se encuentran Conectados De manera virtual A esta reunión En donde se va a analizar El inicio De una semana De definiciones Que va a ocurrir En el futuro En el corto plazo En realidad Con respecto A las nuevas restricciones Por la segunda ola De COVID Porque recordemos El próximo viernes Vence el decreto Que firmó El presidente Alberto Fernández Y que restringió La circulación En toda la región De Lamba Y suspendió Las actividades sociales Religiosas Deportivas y culturales En ámbitos cerrados Ahora se intenta analizar Que va a ocurrir Luego del 30 de abril En Buenos Aires Un informe De Tony Delamo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado la categoría De socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades comerciales Cursos online Y asesoramiento gratuito En comercio exterior Economía Créditos ilegales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail A ccibaires Arroba ccibaires.com.ar Asociese Los esperamos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 2002-20 Volvemos con General S.T.B. Después del informativo Les agradezco Bueno, obviamente A Tincho y Estefano La producción A Gerardo En operación Y te voy a pedir Gerardo, por favor Si pueden poner la placa De consejo de expertos Así vamos con los consejos De Sergio Núñez Del estudio Núñez Y asociados Muy, pero muy Buenas tardes En nuestra columna De expertos Sergio Núñez Socio del estudio Núñez Y asociados Con un tema nuevo Que son Las restricciones Que nos están cayendo Sergio, ¿cómo te va? Gracias Juan Muy bien Bueno, un viejo Nuevo tema Claro La verdad es que No deja de preocupar A las pymes Y a las Desoramos a las pymes Este nuevo Rebrote Exponencial Porque si Retrotraemos A abril Del año pasado Nos cerraron Por 200 casos Por día Hoy estamos En 30.000 Más allá de que Tal vez haya sido Prematuros en cierro Creo que Las decisiones Que van a venir Van a volver Algo parecido A lo que fue El inicio De la pandemia Que fue realmente Algo muy grave Para todas las empresas Con el camino recorrido Nosotros ya tenemos Algunas pautas Que ya nos Nos fue marcando Por decirlo De alguna manera La calle El trajinar Y toda la actividad Que tuvimos Después de muchos Meses de trabajo Logramos que Salud y Ministerio de Trabajo Se ponga de acuerdo Para sacar Una resolución Conjunta La número 4 En la que Regulaba La forma En que los Trabajadores Que integraban Grupo de Riesgo Retornaban A la actividad Presencial La verdad Es que eso Hubiera hecho Falta Tenerlo Tres o cuatro Meses antes Porque estuvimos Todo el verano Con un valle De casos No estábamos Ni en la meseta Ni en el pico Estamos en el valle De casos Y se hubiera podido Haber aprovechado Mucho más eso Para poder volver A generar la cultura Del trabajo Y del compromiso De los trabajadores Hay gente Que hace 14 meses Que no va a trabajar A lo mejor Está en pijama Y en la casa O a lo mejor Encontró Alguna beta Y lo estamos cuidando Y las empresas Las pymes Lo están pagando Con sangre, sudor y lágrima Y el señor está trabajando En Uber Porque tiene todo el día libre Y en el Uber Se le suben 18 personas De riesgo de contagio En fin Todo eso pasó De todo eso Hubo ejemplos Hubo casos Hubo quien Se dedicaba A hacer albañil Cuando se abrió Así las pequeñas obras Y las empresas Seguían pagando el costo Como medida De recomendación En esto Yo creo que hay que estar Un poco más encima De los trabajadores Durante el año pasado El común denominador O el promedio De las pymes Decían No, está el grupo de riesgo Está aislado Y ni siquiera Se comunicaban con ellos Hay algunos que tuvieron Cuatro o cinco meses Ni siquiera llamar a la empresa O ser llamados Por la empresa Yo creo que hay que empezar A hacer llamados Cotidianos O digamos Periódicos Semanalmente De la persona Que maneja recursos humanos Empezar a llamar ¿Cómo estás? Fuiste al médico Te dio el certificado ¿Vos qué grupo de riesgo estás? ¿Cómo es todo? ¿Por qué digo esto? Porque la resolución cuatro Si queda vigente Si no es derogada Ahora en este paquete De medidas que van a sacar Si queda vigente La resolución cuatro Da una ventana Para hacer volver A los grupos de riesgo Realmente Y esos grupos de riesgo No son todos Pero sí una parte Muy importante Son los mayores de 60 Que no tienen Convalescencia Vacunados Estoy hablando de vacunados Las embarazadas Y todos los demás Salvo los que son Transplantados Con problemas De tumores malignos O inmunodeprimidos Por quimioterapia Y demás O sea Desaparece Todo lo que es asma Desaparece Todo lo que era Diabetes Desaparece Una serie de patologías Que van a permitir Que las empresas Si no lo restringen más Empiecen a hacer Volver a sus trabajadores Y yo creo que Estar encima No digo como policía Pero sí como inspector De afín Decirle así Vos sos diabético Ah bueno ¿Qué medicación Estás tomando Para la diabetes? Ah ¿Cuál es la dosis Que tomás? ¿Cómo se llama La droga del medicamento? A ver ¿Me mandás por whatsapp Una foto de la cajita De tu medicamento? Estoy poniendo Simplemente un ejemplo Pero en ese nivel Con ese tipo de acciones Con ese tipo de acciones En los últimos meses Te diría que Las empresas Que las encararon Lograron hacer Volver el 50% De las dotaciones Que tenían En casa Por decirlo de alguna manera Y es una medida Paliativa Que hoy Me animaría A recomendar Si no estamos En las puertas De unas medidas Que no sabemos Hasta dónde llegan Pero esperemos Que esto se mantenga Y que se pueda Seguir utilizando Pero Es como Es como El camino es ese Cuerpo a cuerpo Contra No te escucho No te escucho Ah no no Pero te decía Es como la Como tenés que La pyme Tenemos que tener Para todas las empresas Tener el legajo Del personal O sea Como tener un legajo Y hacer el seguimiento Como corresponde Con las sanciones Que corresponden Que todo lo que Las pymes Generalmente no hacemos Para tenerlo Todo en regla Ahora con esta nueva Circunstancia Que la gente está En su casa Que seguimiento Un proceso de llamados De control Porque parece Control policial Pero en realidad Para que no te suceda Porque lo estamos pagando O sea El empresario pyme Tiene que estar pagando Ese salario Y ver que Cómo podemos hacer Productivo Porque esto no quiere decir Vacaciones Puede estar trabajando Desde la casa Y siendo Beneficioso Para la compañía Aunque no sea Al 100% Sabés que yo digo Siempre que No hay que Llegarle gajos En las empresas De los trabajadores Hay que llevar Prontuario Muy bueno Muy bueno Y De los casos Que Contarle Algún ejemplo A un cliente No importa No voy a decir el nombre Pero digo Algo que hayas Escuchado Algo que te haya Sorprendido O sea Que vos decís No mirá El caso Un caso bueno Un caso malo A ver si Te ocurre alguno Por ejemplo Lo que yo te comentaba Del tipo que estaba Laburando en Uber Se lo cruzó El dueño De la Ah de verdad Lo fue a buscar Lo fue a buscar Al dueño de la empresa Y no sabía Que era él Y se lo encontró Laburando en Uber Y estaba pagando El sueldo Hace 10 meses No te puedo creer Pero era verdad Era un caso O sea Yo pensé Lo de vos Como un ejemplo Era un caso real Sí señor Qué bárbaro Otro caso Uno que tiene Un taller De tuneado De autos Como le dicen Los chicos En la casa En el garage Le contratamos Juan Escribano El tipo está Laburando todos los días Ahí Recibe gente Sin barbijo Se sube los autos A probarlo con los clientes Y cobra el sueldo Y no va a laburar Bueno De esos hay Unos cuantos Qué bárbaro Qué bárbaro Y ante El escenario ese Como está Está la prohibición De despido ¿Cómo haces con un recurso Como ese? Porque la verdad Que es un degenerado Porque te está Te está robando la plata Y el pyme Se está desangrando Para pagar Y el tipo Está haciendo incumplimiento De todo De todas Índoles Están prohibidos Están prohibidos Los despidos sin causa Lo que yo aconsejo En estos casos Si se da un caso así Primero Aguantarse la bronca Y tardar 15, 20 días O un mes Lo que haga falta Hasta poder documentar Y armar la prueba Hay que recordar Que todo lo que no existe En el expediente No existe O sea Si este hombre Lo engancha al tipo Que lo viene a buscar Si lo despide Con causa por eso Pierde el juicio La empresa Ahora Si lo empezamos a buscar Empezamos a ver Cómo vincularlo Empezarlo A ver en la casa A qué hora entra A qué hora Hay que armar la prueba Como si fuera Un caso penal Porque el despido Con causa Es como Una sanción A prisión penal De un delincuente En sede penal El despido con causa En sede laboral Entonces yo Lo que creo Es que hay que documentar Bien la prueba Con todas las cosas Que se le puedan imaginar O sea Desde pedirle Si está trabajando Una vez Un cliente mío Tenía una persona Que estaba trabajando En una secretaria Que se había ido a trabajar De secretaria A un consultorio médico Y atendía Recibía Recibía El consultorio médico El año pasado Fue Y entonces Cuando lo detectamos Contrató Un escribano Que pidió un turno Con el médico ese Lo fue a ver Y constató Que con foto Y con todo Que la señorita Estaba trabajando ahí Mientras cobraba El sueldo de la PYME Pero de eso Hubo Pero por eso Cada caso Es como un traje a medida Estén cerca De los asesores Júntense Piénsenlo Busquen como Que se estuvieran buscando Cómo desembaranear Un tema así Delictual Por decirlo de alguna manera Qué bueno Qué bueno Bueno La verdad Te agradezco Muchísimo Y te invito Obviamente A quedarte Un rato Al consultorio PYME Así hablamos Con nuestro Siguiente invitado Me quedo un ratito Y después Me desconecto Porque tengo otra combinación Pero me quedo un ratito Y gracias por la posibilidad No, por favor Y gracias a vos Porque la verdad Que con todo esto Y los nuevos casos Entre la parte legal Y la parte de transformación digital Que necesitamos Para Como digo yo Traspasar la pantalla Es increíble Todo lo que No hemos hecho O si lo hicimos Tenemos que ver Cómo mejoramos Así que Muchísimas gracias Sergio Núñez Por estar con nosotros Nuevamente En la columna de expertos Y bueno Gerardo Te pido por favor La placa De consultorio PYME Así ya arrancamos Con nuestro invitado Consultorio PYME Donde tratamos Los puntos de dolor De todos los PYME Y emprendedores De Argentina Y la región Muy pero muy buenas tardes Sergio Ortiz Fundador de Ciclo Rural ¿Cómo te va Sergio? Gracias por acompañarnos Hola Martín Juan ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Todo bien Ciclo Rural Es una empresa Que se dedica Al reciclado De plásticos rurales Reciclan La recolección Y gestionan El reciclado De los rezagos plásticos O de los silobolsas En desuso ¿No? Ahí ya estamos Con la info Contanos Contanos un poquito más Así ya nos vamos metiendo En tema Y la gente Te va conociendo Porque la verdad Que es muy apasionante Lo que hace Ya tuvimos En otra de las temporadas De Generadores TV Estuvimos juntos Así que ¿Cómo fue avanzando Todo esto? Pero danos ahí El paneo general De Ciclo Rural Bueno, gracias Gracias por la invitación Juan Un placer Estar con ustedes Compartiendo Esta experiencia Que ahora estamos ya Arrancando La campaña 2021 El año pasado Nos fue muy bien A pesar de la pandemia Éramos Éramos un mí Porque estábamos Entre lo esencial Y no esencial Porque el residuo Del campo Es tener que ser Un residuo Y la gente En la casa Utilizaba Mucha bolsa De residuo Así que La verdad que Las recicladoras Estuvieron trabajando Muy fuerte Hicimos un cierre Muy interesante De más de 2000 toneladas De plástico Que hemos reciclado Ciclo Rural Es un proyecto Es una empresa B Con triple impacto El impacto Tiene un impacto social Un impacto ambiental Además del económico Siempre priorizando Esos dos ejes En cuanto a lo A lo social Se le Trabajamos Con una gran red De recolectores Informales De los cuales El proceso El proceso de ciclo Es capacitarlos Formalizarlos A través de Un asesoramiento Contable Impositivo Que los pueda Incluir dentro Del sistema Lo capacitamos Con la Manipulación Del material Todo lo que es Seguridad y higiene Para que puedan Dándole las herramientas Para que puedan Tener un trabajo seguro Y eso es lo que hace Que genere un impacto Positivo En las distintas Comunidades Porque trabajamos Con recolectores De cada región De recolección Y en cuanto A la ambiental Tratamos De que todo El material Se recicle De manera sustentable No olvidemos Que en Argentina El mercado reciclado Es un mercado Muy informal Entonces trabajamos Con recicladoras Que nos garanticen La disposición final De estos residuos Auditándolas Para garantizar Que esos procesos Estén cumpliendo Las normas Que deben ser Sobre todo Con el tratamiento De agua Y además Por cada tonelada De plástico Plantamos Dos árboles El año pasado Hemos plantado Más de 1500 Árboles Este año Sumamos Un árbol más A estas toneladas Hicimos un convenio Con la Fundación Reforestar Que es una fundación Que lo que hace Es plantar Árboles En zonas Desforestadas Y además En cuanto A lo social Lo que hacemos Es no pagamos El material Sino que Ese valor Del material Lo destinamos A donación El año pasado También hemos Donado más De 800 mil pesos En insumos Para los hospitales Con el tema De la pandemia Y la verdad Nada Si a mí se me cae La baba Estamos cada vez Estamos en un proyecto Que va en crecimiento Porque las nuevas generaciones Si me retraigo A 10 años atrás Esto era algo Que nadie le daba importancia Y gracias A Dios Este año En los últimos años Refloró un poco El tema Ambiental Y social Y la verdad Que Está en un proyecto De auge Y contentos Con esta nueva campaña Que estamos iniciando Bueno Sergio Todo lo que contás De conscientizar Y de colaborar Y ayudar al medio ambiente De reciclar El silo bolsa Obviamente Tiene un impacto Muy duro Porque todo Ese plástico Un impacto duro Con el medio ambiente Quiero decir La labor social Pero va de la mano De la informalidad Obviamente De las personas Que están Entonces Llevarlos Y encauzarlos Para que tengan Un trabajo Digno Como corresponde Más allá del impacto En el medio ambiente Y ustedes son una empresa Tienen una de las partes De las características De las empresas De triple impacto Es que el negocio Tiene que facturar Tiene que ser rentable Como para poder Sostenerse Entonces Eso es buenísimo Y acá estamos En consultorio PYME Entonces Se acaba de sumar A quien le agradezco A Ricardo Chicolino Para todo lo que es Estrategia fiscal Vos que hablabas Justamente de temas contables Contamos con Sergio Núnez Que todo lo que sea Derecho laboral Y bueno Justamente recién Estamos hablando De las nuevas fases Como lo has visto Mario Becerra De todo lo que es Transformación digital Muchas veces Necesitamos herramientas Para controlar Y sobre todo Que están en diferentes Partes del país Y que nos vendría bien Como transformación digital O como poder seguir Procesos De digitalización De marketing Y no lo que fuera Y obviamente Por temas comerciales Así que Estaría buenísimo Que vos expongas Algún tema de dolor O sea Algo que te haya sucedido O algo que tengas Una duda O con lo de las nuevas fases O algo que digas Che, ¿sabes qué? En temas impositivos En temas fiscales En temas legales En temas de transformación digital O sea Algo que vos digas Que tengas dudas O que te gustaría implementar Y no te animaste O que está en proyecto Y no lo hiciste Como para que entre todos Podamos ir armando Esta charla Para que el consultorio Sea efectivo Y generemos herramientas Para los oyentes Bueno, sí Como todo emprendedor Tengo casos Para los tres Pero La verdad es que Estamos en un proceso De transformación En cuanto a Hoy viene La digitalización Es fundamental Para nosotros Tuvimos un crecimiento Exponencial Y estamos Queriendo hacer Una aplicación De hecho Estamos en un plan No de inversión Sino también De buscar inversores Para que nos puedan ayudar A tener una app En donde podamos Aún donde Hoy Se maneja todo De manera digitalizada El productor Pueda tener la opción De bajar una aplicación Y Con esta red De contactos Que tenemos De tantos transportistas Tantos recolectores Que se pueda Simplificar la cuestión Que hoy en día Todavía la tenemos Bueno, como todos Emprendedores A través De un pequeño sistema Que bueno Nada Estamos Es una etapa Que queremos Implementar La aplicación Que Vos que querés Lograr con esto Porque tenés Transportistas Tenés los recicladores Tenés las personas Que recogen esto Y tenés El productor Que es el dueño Del campo Que tiene los hilos Bolsa Para descartar Y están ustedes Hay varios jugadores Vos que querés lograr Que sea la trazabilidad Exacto De punta a punta Del plástico Por ejemplo Tal cual Hoy la tenemos La trazabilidad Pero nos pasa En el momento De certificar Siempre a mitad de años O a fin de campaña Certificamos Si hay cualquier Cantidad de papeles Y como toda empresa Con triple impacto Eso la verdad Que a mí me apena Hay certificación De nuestros procesos Los remitos Los certificados Eso nos hace A nosotros La trazabilidad Y si bien Lo tenemos Sistemas Intertizados Internamente No para el afuera Entonces estaría Bárbaro Que uno sueña Que digo Los sueños Uno le pone énfasis Estoy seguro Que lo vamos a poder cumplir Pero bueno La realidad Es que es costoso Estaría bárbaro Como decía Juan Una aplicación Que nos dé Esa trazabilidad Que Pepe De Salta Nos diga Tengo material Nos manda una foto En la misma app Y ese pedido Vaya directamente Al recolector zonal Y de ahí Nosotros tengamos El quilaje Insisto Todo esto lo tenemos Pero lo tenemos De manera Judimentaria Digamos De alguna manera Y tengamos El stock En cada copio Porque cuando En cada copio Tenemos una cantidad Considerable Para mandar a fábrica Ahí Nosotros mandamos Pero bueno Todo esto digo Que en una aplicación Sería ideal Que nos pueda ir avisando Decir bueno Listo Se entregó Y hasta que Nada A ver Con el tema De plantación De árboles Con la Fundación Reforestar Este año Va a empezar A sistematizar Esto Y va inclusive Hasta ver El crecimiento De cada árbol Que plantamos Y se los va a dar Al cliente Para que sepa Su certificado De restauración Ecológica Que no queda ahí Solo en un papel Porque digo Ya los papeles Creo que en unos años Ya nos dejan Dejan No van a tener Mucha validez Digo Está bueno Que esté reemplazado Por herramientas digitales Así que Estamos en ese camino Ahí Mario ¿Vos se te ocurre algo? Tenés Más allá de tomar nota Porque hay sistemas Que ya están hechos O arrancar con una Después hablarlo Hablarlo con Sergio Como para entender Bien el tema De la aplicación O ustedes ya tienen ejemplos Por la parte de logística Cómo entran Y salen De un punto determinado Sí Ahí Hola ¿Qué tal Sergio? Buenas noches Ahí Obviamente Que desarrollar Una aplicación Quizás El El punto más Culminante De este proceso Pero quizás En el medio Se puede Ir utilizando Algunas herramientas Que puedan Cumplir Algunas etapas ¿No? Por ahí Con una baja inversión Poder empezar A A Ponerse en marcha Para poder Cumplir algunas etapas Y después terminar En una aplicación O en el camino De ir a una aplicación De desarrollo Bueno Desarrollar Lleva su tiempo Pero Quizás con alguna De las herramientas Ya Que están en el mercado Como algunas Que estuvimos viendo recién Por ejemplo Hace un ratito Hablamos de ClickUp Que era para Para gestionar Tareas Se me ocurre Que alguna Adaptándola De alguna manera Puede llegar A aplicar El caso De ustedes Después Lo vamos a analizar Un poquito más En detalle Nos interesa mucho El tema también Que son Empresa B Nosotros estamos También Clasificando También Para ser Empresa B Así que creo Hay muchos puntos De contacto Que podemos Esperar juntos Mario Becerra De Snoop Consulting Con todo lo que es Transformación digital Así que después Podemos ver Que Bueno Pero ClickUp Es una herramienta Porque podés hacer La trazabilidad De proyectos De todo tipo Cargarle tareas Tener reservorio De info Es mobile Tenés una versión Freemium Aparte de la paga Justo lo estuvimos hablando En la columna anterior O sea hace un ratito Desde el punto de vista Legal Sergio Porque vos tenés Ahí Cuando está Sergio Núñez Con nosotros Que vos hablaste De transportista De la trazabilidad Del punto a punto Entonces ahí Ya le veo la cara Como Gracias que aprendo Cada programa Que estoy con Sergio Con Ricardo Chicolino Como yo voy aprendiendo Entonces Ya sé para dónde ir La pregunta Transportista Sindicato Qué pasa con todo eso Bueno Qué dirías Sergio Un gusto Ricardo Mirá Ahí está Sergio Núñez Perdón Sergio Núñez Con la parte legal Sergio Te voy a dar Una precaución Para tener en cuenta Sergio Tocayo Además Tené cuidado Con la forma En que vos Construís Las alianzas Con los transportistas Y eventualmente Con los recicladores Te voy a poner El ejemplo más claro En el que hubo más fallos Que se hizo Globo Pídalo Y demás Las aplicaciones Terminaron demandadas Porque se consideraba Muchos abogados laboralistas Consideraban empleador Al titular De la aplicación Hay que ver Muy bien Cuál es el perfil Del transportista Que contratás De qué manera Instrumentás La relación Y así todo No va a ser Un blindaje absoluto Pero hay que armar Como una Máscara O una cantidad De barreras De protección Que te eviten Eventuales cuestiones Fíjate Globo Terminó el país Y bueno Quedó Pila lo que era La primera Y no sé Ahora cuál Otra más queda Pero no No es que Siguieron creciendo Entonces Probablemente No crecieron Por la conflictividad Laboral Que han tenido Yo diría que eso Avanzá La aplicación Es muy buena Lamentablemente Estamos acá Con El esquema De los papelitos Y de las habilitaciones Y todo lo que Bueno para eso No tengo solución Alguna vez Alguien pensó Una ventanilla única Que te inscribías En todos lados Y el gobierno Se encarga cada vez De hacer un registro Independiente Para volcar La misma información En los 32 registros Anteriores En los que te tuviste Que inscribir Después de inscribir En el número 33 Pero bueno Pero desde el punto De vista objetivo Tené presente Eso de De ver Cómo generar La cosmética De independencia De todos estos Que vos estás vinculando En forma individual Buen dato Buen dato Sergio Gracias Gracias por el dato Algo que Disculpame Disculpame Te quiero Te quiero decir Para poder después Seguir hasta el Hasta el final del programa Tenemos un pequeño corte Muy Pero muy cortito Así ya enganchamos Y seguimos Y haces la pregunta O haces tu comentario Vamos a Dejala picando Para después No la respondas Dejala picando Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Seguramente si sos Movistar ya lo sabés Y si no lo habrás visto En televisión En redes sociales O lo habrás escuchado En la radio Que desde hace un tiempo Los clientes Movistar Que tienen plan con factura Tienen la posibilidad De pasar los gigas Que quieran O guardarlos Para los próximos meses ¿Te acordás? Bueno ahora la marca Me cuentan Redobla la apuesta Y les regala 5 gigas A todos aquellos Que pasen O guarden gigas Bueno a ver Por lo que me pude enterar Este beneficio Aplica para todos Los clientes De la compañía Los clientes individuos Podrán hacerlo Desde la aplicación Mi Movistar Y clientes Del segmento Empresas Desde la aplicación Mi Movistar Empresas De esta manera Movistar sigue Brindándole un valor Agregando un valor Para sus consumidores Para sus clientes Teniendo en cuenta Que la situación económica Es una incertidumbre Y que se prevén Muchos aumentos En este caso Movistar dice Se vienen aumentos Y tratamos de hacer Todo posible Por eso una mano Que te damos Es bueno Que puedas Guardar tus gigas Que los puedas pasar Para el mes que viene Si te sobraron Y aparte también Te regalamos 5 gigas más No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Ahí volvemos La verdad Se armó la charla Más picante Interesante Con todo lo Con todo lo que esto implica Y Sergio Ortiz Porque tenemos a Sergio Bueno Estaba comentando Bueno Habíamos quedado en la parte legal Así saltamos a la impositiva Sergio ¿Qué me estabas diciendo? Que yo te dije Pará, pará, pará Comentalo después del corte Así ahora ya vamos Hasta el final del programa Perdón, ¿no? Sergio tiene un Detecto Me parece Que tiene un problema Que no es No es En este rubro Solamente Esto mismo Pasa por ejemplo Con El Reciclado del cobre Vos sabés que En el país No se produce cobre Toda la industria De cables Del país La materia Prima Es El reciclado De De desechos Del cobre De 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 Radiadores De autos De Este Plaquetas Este Placas Que Y es todo Totalmente Ilegal Ilegal en el sentido Ilegal porque El que lo recolecta Es una persona Que no No sabemos Si tiene DNI Siquiera Este Y esa materia Prima Que son toneladas Y toneladas Se entregan A los recicladores Que reciben Una materia prima Sin costo Impositivo Tiene un costo Porque la tienen que pagar Y se cotizan dólares Este Pero no tienen Un papel en sus manos ¿Entendés? Ese es No sé El dueño del campo Cuando te entrega Vos El El silo El silo bolsa Si te lo factura No Como nosotros Ese material Se considera un residuo Yo lo recolecto Y a mi la factura Me la hace el recolector Por el servicio Que hace de recolección Ahora La lucha que yo tengo Es Obviamente lo hacemos Pero nos cuesta A horrores Es Facturarle al reciclador Porque yo digo ¿Cómo puede ser Que se va a comprar Algo en negro Después ¿Cómo venden? Porque nosotros Es al revés Tenemos Un IVA compras Y O sea Si no haríamos las cosas Como tendría que ser Si me manejo Como se maneja en el mercado O sea Sería Que es el 90% En fin Formal Y en negro No podríamos aplicar Y eso nos detiene Mucho al crecimiento Muchas veces Que bueno Es parte del juego ¿Vos tenés factura de compra? ¿Vos tenés factura de compra? Sí Bien Tu problema es la factura de venta Entonces Exacto Exacto Que te digo Te soy sincero Esto Bueno Me escuchan Y ya lo saben A esta altura Porque ya nos conocen Pero he hecho factura Sin que se den cuenta Entregando el material Porque yo digo O sea Bueno Es un mambo De este tipo Que no quiere el facturo Yo no necesito facturar Pero lo hemos hecho así Este Pero bueno La verdad es que Bueno Muy bien Lo has explicado Recién con lo del cobre Es así Es así Nosotros ya Hacemos un gran trabajo En el recolector informal Explicándole Que tenemos casos de éxito Que gente que no conocía Una tarjeta de Teniendo el monotributo Social Y empezando a transferir O sea Se ha dado cuenta Que puede entrar en el sistema Con un pequeño costo No más Y es mejor Y eso por suerte Hoy lo estamos Como Llevando a cabo Al 100% Con todos los recolectores Pero bueno Y la venta también Lo que pasa Que me cierra Me cierra Porque Hoy en Argentina Nosotros estamos Desde Bahía Blanca Hasta Salta Son solo 8 fábricas Y mirá Que he pateado Hace 20 años Que camino el país 8 fábricas Las que están Solamente Reglamentadas Digo Desde lo ambiental A lo Impositivo Debe haber más Seguramente Bueno No tengo la verdad Sino la experiencia Pero digo Y no hay 8 fábricas En Argentina Te puedo asegurar Que hay más de 100 Entonces el gran problema Y una competencia Deslear para nosotros Es este reciclador Que está en negro Que lo que hace Es ofrecer 10 veces más Tentar a todos los recolectores De hecho Nos pasa con nuestros recolectores Nuestros recolectores Trabajan para ciclo Con la condición Que nosotros Establecemos Y además Hacen sus operaciones En negro Que no tienen nada Que ver al ciclo Pero bueno Yo no puedo hacer nada O sea Pero los tientan A por qué pagan más Y dicen ¿Por qué? Vos me pagás menos Y no Porque pagamos impuestos Y hacemos las cosas Que hay que hacer Obviamente Que cuando hay Un precio mayor Es porque La plata va por otro lado Entonces Eso es algo constante Ya nos acostumbramos Ojalá en algún momento De a poquito Va cambiando Pero es Es muy paulatino El cambio Claro Vos sabés que La FIP pesca En la pecera Lamentablemente Pero hay un tema Que es Que vos sabés Que todas las provincias Se han puesto de acuerdo Y han creado Un monotributo De ingresos brutos Provincial Que está bueno Es algo En el medio De toda esta Anarquía fiscal Es algo positivo Porque esto Lo hizo Mendoza Salta Córdoba La provincia De Buenos Aires Capital Federal La Pampa Han creado Un monotributo Provincial Para ingresos brutos Que lo recaude A toda la nación O sea El contribuyente Paga el monotributo Nacional Y paga el monotributo Provincial En el mismo momento Entonces Eso se está implementando Y te va a simplificar Mucho La tarea Un poco Te va a simplificar Tampoco demasiado Pero Este Pero claro Me imagino En el En el cobre Cuando la diferencia Entre el dólar Oficial Y el dólar Paralelo Es como la actual Los recolectores De cobre Exportan La chatarra A Brasil A Paraguay Y Bolivia Entonces El fabricante De cable Tiene que importar Cobre Porque no hay Chatarra En el país Porque la chatarra Se va de contrabando A Paraguay Y Bolivia Y esto lo sabe Todo el mundo Y nadie hace Absolutamente nada ¿Entendés? Eso es lo que La verdad Eso es lo que me indigna A veces Yo caminando la calle El año pasado Me agarró la pandemia En Salta ¿Viste? Y yo a veces Soy de visitar Así de sorpresa Las fábricas Porque nosotros Hacemos base En Buenos Aires Pero trabajamos Con recicladoras En todo el país Y conociendo el mercado Bueno Acá hay una empresa Una recicladora En Salta Que tiraba El agua De los agroquímicos Al río Donde se bañaban Los nenes ¿Qué hice? Fui a hacer La denuncia A A Al gobierno A la institución Que correspondía En ese caso Mediamente en Salta Bueno No me miro en bola Tuve que hacer La denuncia En Nación Para que Recién ahí Nos dieran Nos contestaran Esa denuncia Digo Porque en el medio Hay un entongue Perdón la palabra Y la expresión Lo hablo Porque digo Saco el caso de Salta Que fue el último Más concreto Pasa en Buenos Aires Pasa Yo digo ¿Cómo puede ser Que pasen estas cosas? Aparte Perdón Voy a decir Una gruchada Pero te sentís Un boludo Porque estás haciendo Las cosas que debes hacer Del otro lado Y te digo Hasta los recicladores Que trabajan de buena fe Dicen Mira Sergio Yo A mi viene El organismo De medio ambiente Y me cierra la fábrica Porque no tengo La Pintada La franja de seguridad Pero el de enfrente Lo clausuran Corta la cinta Y sigue laburando O sea Y no tiene ni la mitad De las cosas que tengo yo Entonces La ley no es pareja En el rubro reciclado Para todos Nosotros hace 20 años Y vos fijate Que después de 20 años El año pasado Fue como Un crecimiento Y un auge Porque insisto Viene a conciencia También De este cambio Generacional De este cambio De cultura Que estamos teniendo Por suerte Pero Es difícil La verdad Que es difícil Perdón Esto es Una terapia ¿No? Gracias Ricardo Porque entiendo Que entendés el tema Y la verdad Que sí Se hace Se hace duro Pero bueno Así todo Seguimos para adelante Y el tema De la Exposición Como vos Estás facturando A diferentes Transportistas Y Vos estás Con las fábricas Estás por todo el país Con el tema Impositivo De las diferentes Jurisdicciones ¿Se te arma algún Tipo de Embrollo también Aprovechando Que está Ricardo? Sí, sí Esto que dijo Ricardo Es buenísimo Después te voy a Te voy a molestar Para esto nuevo Que es bárbaro Porque me pasa Se siente mucho Esto Si se aplicaría Esta Esta nueva Reglamentación Estaría bueno Como decís vos Ayudar un poquitito más Porque sí Los ingresos De cada provincia Terminas pagando Un montón De una factura Se te va Yo siempre digo Gana Argentina Hacer las cosas bien Te cuesta el 50% De tu negocio De una factura El 100% El 50% Son de impuestos Pero bueno Por eso Nuestro trabajo Es trabajar en cantidad O sea Año a año Vamos sumando Nuevos recolectores Para poder hacer Mayor recolección Y eso es lo que nos ayudó Y el auge El año pasado Estar en realidad También con las cosas bien Nos hizo mantenernos En la crisis Pasar Surfear la ola De esta pandemia Como estamos En todos lados Y bueno Por lo menos Pelearla de ese lugar Pero bueno Sí Hay mucho para ¿Sabes qué? Me quedé ahí Enganchado con lo que Comentaba Mario Becerra De Snoop Consulting Sobre ClickUp Porque Mario Si La aplicación es mobile También ¿no? Sí, sí Tiene su propia aplicación mobile No tenés que desarrollar nada Ahí Claro Entonces digo Porque si vos podés Cargar imágenes Trabajar en formatos Colaborativos Que cuando una persona Termine una tarea Digamos Si la asignás vos Como administrador Una persona Encara una tarea Y cuando la termina Pasa la siguiente etapa Podés ir viendo Si las tareas El avance Tipo con semáforos El avance De las diferentes tareas Si se está realizando Entonces Depende solamente Que haga click En un celular Y hoy por hoy Todos tienen celular O sea De todos los estratos sociales Ya sea El recolector El transportista Todos tienen celular Entonces tal vez Con imágenes Y algún proceso Claro Que le tenés que cargar Para customizar la herramienta Tenés hasta La versión freemium ¿No Mario? Sí, claro Por eso te decía Me parece que En este caso Puede aplicar Hay que mirar un poquito Más el caso Pero creo que En lugar de desarrollar Una aplicación Que siempre es costoso Eso Y ahí ¿Cuántos recolectores Hoy están trabajando Para ustedes, Sergio? Hoy hay 84 familias Trabajando a nivel nacional Claro, por eso Para 84 usuarios Más allá Es un tema costoso De desarrollar Una aplicación Por eso me parece Que partiendo De algo ya Hecho Obviamente Te tenés que adaptar Un poquito más Digamos A que algo sea Por ahí Ya desarrollado A medida Que por ahí Se lo simplificás Bastante Creo que puede Digamos Ser una herramienta Viable Y que rápidamente La pueden poner En funcionamiento Aparte podés conectar Exactamente Aparte podés conectar Formato administrativo Entra toda la parte Que hablaba Ricardo Chicolino recién Porque vos En realidad Son plataformas Colaborativas Entonces Arma tableros de control Podés cargar Imágenes Archivos Me parece Que es como Una solución Que podrías encontrar En una primera etapa De algo Que tiene la versión Paga Entre 5 y 10 dólares Había dicho Por usuario Pero con el formato Freemium El libre Podés empezar A probarla A customizar Le voy a decir Che Bueno Me sirve así Gratis O le tengo que agregar Una tarea Pero Es mobile Entonces la ves Desde un celular Cualquiera en la calle La puede estar cargando Desde cualquier parte Del país Buenísimo Me la llaman Emilia No te Buen dato Mario Gracias Y ahí Con Mario Después también Se conectan Y ahí Pueden charlar A ver como Como colabora Con eso Ricardo Con esto De las nuevas Restricciones Y le pregunto A Sergio También Porque digo Como Si volvemos A una fase De encierro De un recorte Potente De actividades Como Como te impacta A vos Sergio Porque ya tenés La experiencia Del año pasado Y Ricardo Como Como es el tema Llamalo Impositivo Y laboral Para esto No pasa ya Que se fuese Sergio Nunes Que tenía que Entrar en otro En otro Zoom Que la parte tuya No es la laboral Legal Pero digo Ahora si te ha tocado A vos Porque tenemos Monotributistas Tenemos O sea Como Como hacen Para rendir Y tener Los procesos Adecuados Para la administración De todo esto En formato Home office Cuando es un Recolector ¿Qué pasa Con las contingencias En este caso Desde lo administrativo Desde lo Impositivo ¿No? Yo me imagino Que Sergio recién Decía Que hay 84 Familias Que recolectan ¿No? Esas 84 Familias Le están Prestando Un servicio A la empresa De Sergio Que es la Recolección Pero además Le están Entregando Un producto Con lo cual Esas 84 Familias Que van a estar Distribuidas En el país Tendrán Que facturarle A Sergio Este Vos Esa materia Prima La llevás A una industria Que la recicla Y a esa industria Vos le tenés Que facturar Es así Es así Este Y lo que En realidad Lo que está haciendo Sergio Es Comprar y vender Esencialmente El que recolecta Le tiene que hacer Una factura De los productos Que te entrega Claro Sí Y el que te lo El que Esos depósitos Que vos tenés En las provincias Lugares donde Se ve La mercadería Los productos Se acumulan ¿Son tuyos Están a tu nombre? Sí Son Perdón Son Hay 16 Que son de ciclo Y el resto Es del propio Recolector Perfecto Perfecto Este Bueno Entonces Este Vos estás Teniendo Un gasto En esas Jurisdicciones Donde vos tenés Tus depósitos Por lo tanto En el ámbito Del impuesto A los ingresos brutos Lo estás liquidando Por convenio multilateral ¿No es cierto? Sí Igual es un montón Ricardo Sí me imagino No es altísimo El impuesto A los ingresos brutos No sé Un montón En qué alícuota Estás Pero por ahí Estás en una alícuota Del 5% Del 4% Tal cual Sí Este Y después El otro tema Como Lo que tenés Que tener cuidado Son con los tributos Municipales No sé cómo estarás Porque al vos Alquilar Un 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 Inmueble En un lugar Donde Vos Estás teniendo Ese inmueble Lo tendrás que habilitar Me imagino Sí 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 Municipalmente Municipalmente Sí Correcto Y hay algunas tasas municipales Que Sí Hay tasas En todos los municipios Sí También son caras De lo que hicimos Sí No El año pasado Lo que estamos haciendo Es Eh Hablar con los intendentes Nos pasó el ante El año pasado Decir Bueno a ver ¿Cuánto le estamos dando Al municipio En todo lo que se le paga Al recolector En lo que se le compra Porque encima Toda la inversión Es genuina y local Porque es la esencia De ciclo Y es parte De nuestro objetivo De nuestra misión Entonces Los elementos De protección personal Se hacen En la región De recolección Donde está el acopio ¿No? La publicidad Va a las radios locales La Este Como es Todo Inclusive el combustible En las estaciones De servicios locales Entonces Lo que se le dice Al intendente Por favor Bajame un poco ¿Qué excepción Me puedes dar? Porque si yo me voy Perdés Claramente millones De lo que aportamos Por cada acopio Entonces Y familias ¿No? O sea Trabajando Entonces La verdad Que no hemos La verdad Que a mí me gusta Siempre cuando hablo Y voy a Este tipo de negociaciones Ir con datos concretos Entonces vamos Con los números Es muy difícil Nadie nos ha dicho Que no Pero bueno Cuando Viste Cuando necesitas Lo pedís Y hemos tenido Buenas Este De parte De los municipios ¿No? Después ya Este Esas cuestiones No tenemos una excepción Porque a nivel Provincial y nacional No podemos Este Manejarlo Por nadie Nos encantaría Tener una excepción Como insisto En el reciclado También Yo digo Así como digo Lo malo Digo Lo bueno Es El reciclado Es una actividad Lindísima Digo Como un impacto ambiental Tendrían que tener Ayuda del Estado Por la actividad Que hacen Sin embargo No lo tienen Claro Ahí Yo por ejemplo Hoy tuve una reunión Con una empresa Cuenta recaudadora Que son Con fines financieros Y tienen Exención de Cicrep Por ejemplo De impuesto Al cheque O sea Se mete la parte De ingreso bruto Yo digo Como una empresa Que es una Un tema financiero Nada más Y una empresa Del estilo De triple impacto Que genera empleo Que todo No puede conseguir Excepciones O exenciones Ricardo Como lo ves Hay herramientas O que tal vez Desconocemos O yo las Desconozco Y seguramente Sergio está Al tanto De todo esto Pero digo Hay alguna herramienta O hay algo Como para hacer Presentaciones Para poder lograr Por el tipo De compañía Que genera De triple impacto Ambiental Ecológico Recicla Genera empleo O sea Todas las cosas Buenas que hace Digo Tenemos que encontrar Algo Como para Para que Bueno Vos sabés Que esa empresa Que vos nombraste Hace un momento Que no paga El impuesto A los débitos Y créditos O que no está Alcanzada Por el CIRCREP Este Bueno Esto Se logra Lamentablemente No hay Una conciencia En las provincias De este tema Pero Esto hay que Trabajarlo A través De los legisladores Este Que tomen Conciencia A los legisladores Y plantearles El proyecto Y a los que Lleva esto Porque Yo digo esto Si vos Tenés La El 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 producto Que te dan Los recicladores Vos se lo entregás A una industria Que con eso Elabora algo ¿No es cierto? Sí Esa industria Elabora Materia prima Para otras industrias Claramente Sí Bien Y si vos Tenés Esa materia prima Y hacés Un convenio Con la industria Para que te Produzca a vos Un producto Que después Vos lo vendas Si vos Hacés eso ¿No? Tenés la materia prima Se lo das a la industria Y le decís Tomás Yo te doy la materia prima Producime un producto Y devolveme El producto producido Vos vas a pasar A tributar Ingresos brutos Como una Actividad industrial En algunas provincias Como industria Estás exento Si vendés Hasta 100 millones De pesos Por año A medida Y si vendés Más de 100 millones De pesos Está grabado Con una alícuota Del 1,5 Claro Lo que pasa Que vos Tendrías Tenés la materia prima Se la das a la industria Que te la produzca Te la devuelva Y vos ahí Tendrías que Salir a vender Ese producto terminado Que no sé Cómo se llama A otras industrias Vos Tal vez Tendrías que Tener otra estructura Claro Ese producto Que te entrega La industria A vos Vos lo tendrías Que acopiar En algún lugar Salir a vender A lo mejor Tu empresa Tendría que tener Otra dimensión Pero Tal vez Vos puedas Empezar De a poquito Y decir Bueno Te doy el 10% De mi producción Producímela Me entregás El producto Esto Y yo lo salgo A vender Y tal vez Empezás con un 10% Porque Entre el 4,5 O el 5 No sé cuánto Estarás pagando De ingreso bruto Y nada O el 1,5 Este Es un montón Y por ahí Te podés establecer En un parque industrial Este Y tenés otros beneficios No sé Por ahí Podrías Podrías hacer alianzas Como hablamos En la primer nota Con nuestro Invitado Con Tomás Yacup De hacer alianzas Estratégicas Como para poder Establecerte Como bien dice Ricardo En un parque industrial Y lograr beneficios Y lograr beneficios De exenciones Y bueno Obviamente Desde el punto De ingresos brutos Que es tan costoso Para vos Yo lo que les digo Es Este es el espíritu Del consultorio PYME De Generadores TV Donde tratamos De poder aportar A la mayor cantidad De herramientas De diferentes ópticas Con diferentes expertos Como en este caso Ricardo Sergio Mario A quien les agradezco Muchísimo Y bueno Y Sergio Núnez Que se acaba de retirar Y bueno Y Sergio Ortiz El tiempo es tirano Se nos volvió el programa Pero quería Quedate Ahora Después Después de Los saludos finales Nos quedamos un ratito Y ya Seguimos con el tema Pero Quería agradecerte Muchísimo Por haberte abierto Y contado Los problemas Y todas las cosas Que vas teniendo Y las vicisitudes Del negocio Porque la verdad Que eso es Si los PYME Nos abrimos Nos ayudamos Entre todos Creo que llegamos Algo positivo Así que te agradezco Muchísimo Nuevamente Que hayas estado En nuestro programa Estuviste que era En la primera temporada Ya estamos en la tercera Imagínate Así que vamos Creciendo Así que Muchísimas Gracias a ustedes Es buenísimo Este intercambio Porque aparte Sirve para también Otros emprendedores Porque seguramente A veces me pasa Con Bueno Algunos Colegas B También Que son de otra Industria Pero como bien dijo Ricardo Nos pasa lo mismo A veces Independientemente De industria Digo A veces Es esto Bueno Uno está convencido Que hace lo que hace Para tener un país Mejor Pero bueno Esperemos Que ese cambio En algún momento Bueno Muchísimas gracias Sergio Un gran abrazo A la distancia Porque estamos En todo el mundo digital Bueno Ricardo Un lujo tenerte Como siempre Igualmente a Mario Becerra De Snoop Consulting Y les agradezco A todos Bueno Sergio Que se acaba Núñez Que se acaba De retirar Y a todos Los que nos auspician Nos acompañan Instituto Pime Banco Ciudad Vanessa Durán Snoop Consulting Sanity Free Be Connected Internet De respaldo Que mentira La uso Como internet principal Así que Muchísimas gracias A todos Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima Lunes Obviamente De 18 a 20 horas En esto que vimos Por llamar Generadores TV Gracias a mi familia Por acompañarme siempre Madre es casi Sofi Y nos estamos viendo La semana que viene De 18 a 20 horas De 18 a 20 horas De 18 a 20 horas